Está reinando, como dice usted, un desencanto, un desánimo, ¿verdad?, y eso es lo que precisamente se está tratando de evitar, ¿verdad?, estamos tratando de llamar al voto, es algo fundamental, lo que es el llamar al voto, y realmente hay una parte de la carta que es iluminadora, pues dice, no votar es ya elegir, no votar es ya elegir, es conformarse con aquellos que se nos impongan. Entonces, entrar en un indiferentismo, en el sentido de no ir a votar, abstenerse, entonces es una forma, uno ya está haciendo su elección, ya está escogiendo, el no ir a votar, ya uno está escogiendo, o se está dejando más bien, o está escogiendo aquel que le impongan, prácticamente. Y también dice algo interesante, dice, elegir inteligentemente, dice la carta, entre lo malo y lo bueno, estas son palabras de Benedicto XVI, del Papa, dice, elegir, dice, entre lo malo y lo bueno, entre lo bueno y lo mejor. Y hay algunas personas tal vez que pueden decir, pero eso, ¿cómo es eso de elegir entre lo bueno y lo mejor, verdad?, si realmente, a mi opinión, tal vez algunas personas pueden decir, a mi opinión, yo no veo lo mejor, ¿verdad?, yo solamente estoy viendo tal vez malo, ¿verdad?, o no idóneo, o candidatos no idóneos, eso me desanima, no quiero salir a votar, ¿verdad? No, ¿verdad?, porque en realidad, nosotros estamos llamados a votar, ¿verdad?, estamos llamados a votar en este momento, y una persona me decía, me decía, yo, dice, padre, me decía, yo voy a votar por el malo, ¿verdad?, le decía yo, ¿cómo es eso que va a votar por el malo?, ¿cómo es eso?, le decía la persona, sí me decía, porque el otro es peor, Yo quiero decir esto porque es una, en sí, si nosotros, la iglesia dice en su doctrina social, de que entre un mal menor y un mal mayor, uno escoge el mal menor, ¿verdad?, entonces no debe ser motivo para nosotros de decir, bueno, todo es malo, todo es malo, no, no hay que verlo de esa forma, ¿verdad?, entonces, entre un mal menor y un mal mayor, uno escoge el mal menor, Por supuesto que sería lo ideal que hubiera, o hubiese, como dice el Papa Benedicto, lo bueno y lo mejor, claro. Vamos a ir a, vamos a ir a un corte, y cuando regresemos, vamos a tocar con el Padre Pablo Villafranca también, porque aquí, aparte de la votación, y algo que dice, de la preocupación de la sociedad, Hay una indiferencia ciudadana en la falta de interés por las elecciones, pero también la participación en otras actividades de la vida pública, o sea, yo creo que, por lo que yo entendí, el mensaje de ustedes, ok, las elecciones son importantísimas, pero también es importante la participación en acciones solidarias contra aquellos que necesitan, pues, ¿me entiendes?, no solo es, ok, vamos a votar, y como aquellos que dicen que se la ande, que tocan el pecho, y se la ande, bueno, católico, bueno, cristiano, porque el domingo fui a misa, y después de misa me olvido de todo, hasta el próximo domingo que vuelvo a ir a misa, ¿verdad?, ok, eh, vamos a tocar ese tema, vamos a ir a un corte comercial, y ya regresamos con nuestros invitados de honor, el Padre Pablo Villafranca y el Padre Raúl Zamora, ya regresamos. Bueno, excelente, estamos de regreso en nuestro programa, y para mí, vuelvo a decir, es un honor este programa de tener a los representantes de la Iglesia, al Padre Pablo Villafranca y al Padre Raúl Zamora. Padre, estábamos hablando, y quería tocar el tema, Padre Pablo, que tocó el Padre Raúl, de ese punto número 11, y el Padre Raúl lo enfocó en la importancia de la participación de las elecciones, después ahora las elecciones municipales, y que hay que elegir entre lo bueno y lo mejor, o entre lo malo, y esperemos que no sea entre el malo y el peor, ¿verdad?, sino que lo veamos de una manera positiva, pero también, en ese número, punto número 12, usted hace una exhortación a la participación en otras actividades de la vida pública, y algo que yo también he tratado de enfocar en este programa, y es que la indiferencia que pareciera que se está apoderando de la mayoría de los nicaragüenses, cuando nosotros somos un pueblo que no hemos sido indiferentes, somos un pueblo que nos ha caracterizado por ser un pueblo muy solidario, y cuando yo veo la participación en actividades de la vida pública, yo me imagino en buscar cómo ayudar al más necesitado, cómo organizar actividades para que se hagan las cosas como deben de hacerse, o sea, que hay un involucramiento, que no nos quedemos los nicaragüenses, y no nos quedemos los católicos, o todos los nicaragüenses, ¿verdad?, no nos quedemos en nuestra casa y no creamos, o no nos engañemos nosotros mismos, creyendo que, bueno, yo estoy cumpliendo con mi fe, estoy cumpliendo, al no meterme en nada, porque hay muchos, y tengo que decirlo, hay muchos, que yo veo que todos los domingos van a misa y se tocan el pecho, y rezan, y aquella demencia con que oído uno dice, este hombre debe ser excelente, y cuando termina la misa, pues pueden ver a alguien muriéndose de hambre, o pueden ver a alguien herido, o pueden ver a alguien necesitado, y no les llega. Entonces, yo no sé si, yo lo interpreté de esa manera, ahora le pregunto, ese es el mensaje que ustedes quieren, que quisieron mandar, que ese espíritu de solidaridad de los nicaragüenses, ese espíritu cristiano de los nicaragüenses, ese espíritu católico, ese espíritu de solidaridad que siempre nos ha caracterizado a los nicaragüenses, que lo revivamos de nuevo. Ciertamente que sí, Jaime. El nicaragüense tiene un volcán dentro, no solo es un barril de pólvora con un fosforito ahí, en materia política y económica, sino que también tiene ese mismo magma de amor y de solidaridad, que lo ha demostrado en diferentes ocasiones, en el teletón que se hace para los niños con discapacidades, o capacidades diferentes, cuando ocurrió el huracán Juana, que salieron los estudiantes de las escuelas, de los colegios a pedir casa por casa para los damnificados, unirnos en torno a una causa común, no olvidando que la pregunta de Dios para Caín cuando había matado a su hermano, ¿dónde está tu hermano? Es la pregunta de Dios para todos nosotros, ¿dónde está tu hermano? Y tu hermano no es nada más el que piensa como vos y el que siente como vos, hermano también es el que nos comparte, vuelvo a decir, tu credo religioso, tu credo político, porque somos hijos de un mismo padre. Entonces se necesita, por ejemplo, vencer la apatía y la indiferencia, es decir, eso a mí no me compete. Que no haya gente con comida, que no haya gente con techo, que no haya gente que pueda tener acceso a unas mejores condiciones de salud, no me incumbe, eso es del gobierno. No, no solo es del gobierno, es de todas las iglesias, es de todos los creyentes, es de la empresa privada que tiene que recuperar el concepto de responsabilidad social empresarial y comprometerse con las causas de la gente más débil. Porque cuando no lo hace, entonces vienen unos discursos manipuladores de conciencia que hablan del pobre, pero que no van acompañados de la pobreza, porque detrás hay un gran capital y un estilo de vida que no es coherente con el discurso que se maneja. Entonces sí se quiere armonía, solidaridad en medio de todos los nicaragüenses. Y no quiero desperdiciar la oportunidad, don Jaime, de decir algo respecto a esa inyección de esperanza, un pueblo frustrado, un pueblo cansado. Los obispos han querido con esta carta decirle, reencántense con su país. Enamórense nuevamente, crean en su patria. Nicaragua es rica y puede ser mucho más si nosotros nos atrevemos a vencer nuestras diferencias y salir adelante. Así como después de cinco años de matrimonio, un esposo tiene que empezar a buscarle a la esposa las partes hermosas que no se identifican con la belleza física, sino aquello que le hizo prendarse de esa persona desde el momento que la vio. Tenemos que reencantarnos con nuestra patria, con nuestra constitución, aunque haya que mejorarla. Tenemos que reencantarnos con las instituciones que han demostrado profesionalismo, como dicen los obispos en muchos momentos, como el ejército y la policía. Tenemos que reencantarnos y reenamorarnos de la democracia, que no es perfecta, pero es el sistema por el que podemos caminar hacia la perfección. Si no, vamos a caer en dictaduras, en teranías, en manipulaciones que no llevan al desarrollo. ¿Y cómo podríamos lograr vencer la patria y el temor? El Papa Pablo VI decía en la encíclica sobre la evangelización, Evangelium Unciandi, que los sistemas políticos y económicos mejor estructurados y mejor diseñados degeneran pronto en sistemas inhumanos y opresores, mientras no sean extirpadas las inclinaciones inhumanas que anidan en el corazón del hombre. Ahora, en ese punto, Padre, decía, cuando usted habla de la institución, de la democracia, en el mensaje hay ciertos extractos que decían, vemos con suma...